Hola que tal amigos de Retro Switch, hoy en este capítulo queremos darles un anuncio muy importante, como todos saben Retro Switch nació con dos objetivos, hablar sobre la actualidad de Nintendo Switch y sobre todo hablar sobre juegos clásicos, ese siempre ha sido nuestro compromiso, estamos en busca de entregarles el mejor de los contenidos, por lo mismo creemos firmemente que nuestra programación debe de cambiar, sabemos que Switch News ha sido de su completo agrado, por eso este noticiero seguirá y lo hará con mayor fuerza. A partir del día de mañana Switch News funcionará como un flash informativo, queremos estar en el momento exacto cuando ocurra la noticia, por eso cada capítulo del noticiero estará centrado en una sola nota, una explicación rápida y concisa y sobre todo con la calidad que nos caracteriza estará disponible en cada episodio, de esta manera tu estarás informado cuando las cosas suceden, no 10 horas después. Como lo mencionamos anteriormente los capítulos serán más cortos, centrados en una sola noticia y dependiendo puede haber uno o varios episodios al día, dejar a un lado los videos con varias noticias nos permitirá tener el tiempo para hablar de lo que más amamos, los juegos clásicos, los documentales, las opiniones, los gameplays y por supuesto los tops. Somos un equipo pequeño que quiere hablar de lo que más le apasiona, queremos crecer con todos ustedes y por lo tanto debemos administrarnos, este es solo el inicio de un canal lleno de grandes contenidos, créenos no queremos descuidar ningún aspecto, así que prepárate porque si te encanta el Nintendo Switch, si te gusta hablar de videojuegos como en los viejos tiempos y disfrutas de los juegos clásicos tanto como nosotros, no te despegues de Retro Switch, nos vemos en la próxima.